El Ministerio Público nos informa a lo siguiente, Axel, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público con el apoyo de la misma Policía Nacional Civil. Está realizando esta mañana 37 diligencias de allanamiento de inmuebles ubicados específicamente en Guatemala, en los departamentos de Guatemala y Zacatepeques. El operativo tiene como finalidad continuar con la desarticulación de una estructura criminal vinculada a la comisión de distintos hechos delictivos. Se trata de la clica Master Dance Rap de la pandilla del barrio 18. Durante el desarrollo de esta investigación ya se encuentran detenidas 43 personas relacionadas a este grupo delincuencial por diversos delitos. Claro, y a esto hay que sumarle también que se han extendido los operativos, los allanamientos hacia el oriente del país. Por ejemplo, se coordina con el Ministerio Público de la Policía Nacional Civil varios allanamientos. Es una serie de allanamientos en Guatemala, Ciudad y Jalapa. Escuche bien, esta estructura, esta relación prácticamente de la manera de operar. El objetivo es la captura de integrantes de una pandilla sindicados de cometer asesinatos y otros delitos, así como el decomiso de objetos ilícitos. Dentro de ellos, armas, droga, municiones, celulares y dinero, producto posiblemente de la extorsión. Ayer se llevaron a cabo también un operativo siempre contra el barrio 18, esta pandilla, esta mara que está extorsionando a comercios, a transportistas. Pues ellos ya habían acumulado incluso riquezas, tienen cuentas bancarias. La denominada raza chapina, así se llamaba esa estructura, 134 mil quexales, solo en lo que va del año. Y han venido también teniendo ofensivas contra diversas pandillas, la mara salvatrucha, el barrio 18 y este otro grupo que surgió después de los imitadores. Los imitadores. Y veamos la manera de operar, que es similar a la de varias estructuras que han sido desarticuladas. Son menores de edad, son mujeres y niños quienes entregan el celular y los otros son los que cobran y otros que ejecutan los asesinatos. También cuentas bancarias que aperturan con los mismos integrantes de la clica que solo para el depósito y luego las vuelven a cerrar. Es decir, aperturan una cuenta, reciben el cobro, reciben el depósito, la cierran, abren otra con otro nombre, con otro integrante y así se va. Esa es la manera de operar de estas pandillas, de esas estructuras dedicadas a la extorsión. Y cambian de estrategia porque antes utilizaban a niños para cobrar la extorsión, posteriormente ya empezaron a utilizar mujeres. Exacto, y ahora ya el depósito. Y al depósito. Esto es increíble. Ahora utilizan la tecnología. Y cómo van haciendo uso de la tecnología. Incluso dicen algunos andalistas, ellos van prácticamente al mismo paso de la tecnología, a los avances de la tecnología. El crimen organizado, las estructuras criminales y la delincuencia los vienen muy bien vistos. Así es, Axel. Entonces, allanamientos que se registran, 37 dirigencias de allanamientos en Guatemala y Zacatepeque, en donde están buscando a estos pandilleros del barrio 18. Así es, acá están las imágenes, vea usted, la manera de ejecutar las diligencias de allanamientos. Ingresan al inmueble, circulan la vivienda para no tener en ningún momento, pues, fuga de los posibles integrantes de las estructuras criminales. Y luego, los que son en la capital, vea usted, los llevan rápidamente hacia la sede de la Policía Nacional Civil, en la zona 1, para la toma de datos correspondientes y posteriormente traerlos. Voy a resolver una duda que me la han estado preguntando mucho a través de las redes sociales. ¿Por qué nosotros damos a conocer el tema de allanamientos y direcciones? Pues, les voy a informar. A las 6 de la mañana inician los allanamientos. Así es. A partir de las 6 de la mañana, ya la Policía Nacional Civil nos traslada todas las direcciones en donde se están ejecutando los allanamientos. Pero, ¿por qué lo hace la Policía Nacional Civil de esta manera? Primero, porque es una forma ya de darlo a conocer y de informar que ellos están teniendo la presencia en este lugar. Así es. Y segundo, porque ellos ya tienen ubicadas y controladas las viviendas. Claro, claro. Es decir, ya tienen ellos rodeadas todas las viviendas y ya saben en dónde van a ejecutar y dónde ya están ingresando. Es por ello que ya se traslada todas estas direcciones. Y posteriormente, entonces, nosotros ya lo estamos informando. No es de que nosotros lo debemos a conocer antes de las 6 de la mañana. Nosotros lo vamos a conocer a las 6 de la mañana porque ya la Policía, desde medianoche o desde antes, ya tiene rodeados todos los inmuebles y las viviendas. Y ellos, posteriormente, ya trasladan las direcciones para que también se pueda dar a conocer toda esta información a la población guatemalteca. Es así el procedimiento. Así es. Bueno, este es parte del procedimiento de los allanamientos.